Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito como un naki Uy, de flota como el Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated Ay, he said he really wanna see me more I said we should have a date there at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up When I end the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but don't know what to stop me What me talkie-taki wants, yeah, me talkie-taki, get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh High music, high flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-t lá,ці-taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, tangan E mansion alright Sra 5-taki,m bata Taki-taki... Taki-taki, taki parallel I can't give a little louder DJ Hell Combat